Un hombre muy próspero trabajó toda su vida, acumulando así una gran fortuna. Tenía dos hijos y a ambos los amaba por igual, aunque ambos fueran codiciosos y siempre estuvieran discutiendo y compitiendo el uno con el otro. Cuando el hombre falleció, dejó su fortuna repartida entre sus dos hijos, pero ellos, en vez de estar agradecidos por la generosidad de su padre y disfrutar de la herencia que ahora poseían, se ensarzaron en una disputa, pues cada uno pensaba que el otro había obtenido una herencia mayor y exigía recibir una parte del dinero obtenido por el otro. La disputa entre ambos fue tan lejos que dejaron de hablarse y recurrieron a un juez para que resolviera el problema. El juez escuchó los argumentos de los hermanos y le preguntó al primero, ¿Usted está seguro de que su hermano recibió una suma más alta de la herencia que usted? El joven respondió con confianza que sí estaba seguro de eso. Entonces el juez le hizo la misma pregunta al otro hermano, que igualmente respondió que sí con firmeza. El juez entonces, viendo la avaricia de los corazones de los hermanos, dictó una sentencia inusual. Ordenó que intercambiaran sus respectivas herencias. Si estaban tan seguros de que el otro había recibido más, entonces el intercambio debería satisfacer a ambos. Los hermanos aceptaron la decisión del juez y descubrieron que efectivamente cada uno había recibido la misma cantidad de dinero. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Y se dieron cuenta de que su disputa había sido en vano. Y no solo eso, aprendieron que la codicia les había llevado a una discusión innecesaria, en la que casi pierden su amistad, y les había impedido apreciar la generosa herencia que les dejó su padre con tanto amor. Debemos recordar que la codicia puede cegarnos y llevarnos a conflictos innecesarios. Apreciemos lo que tenemos y no permitamos que la codicia nuble nuestro juicio. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.